Hola, bienvenidos a otra edición de Turismo Misiones, este espacio que desde Misiones Online generamos para dialogar con el sector turístico de la provincia de Misiones. No es un programa destinado a los turistas, sino al sector, a los que trabajan en el mundo del turismo, en un sector de nuestra provincia que realmente es muy importante económicamente, socialmente, en la prestación de servicios. Entendemos que hace falta allí una mirada que le hacemos desde Misiones Online. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola David. Hola David, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, una semana como toda la semana en materia de turismo, muy intensa en materia de actividades. Por lo pronto se viene una novedad, sí, para los turistas, para los que quieren viajar, con grandes ofertas y grandes descuentos. Sí, el Travel Sail, que fue anunciado estos días por el Ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, va a traer descuentos de hasta el 50% para viajar en el país y también al exterior, que es la novedad, lo que está bueno. Y bueno, también la noticia que viene desde Buenos Aires con la realización del Meetup 2024 Argentina, este evento que nuclea a todos los prestadores de servicios en lo que tiene que ver al turismo de reuniones y de eventos, en lo cual Posadas está muy fuerte. El Congreso de Médicos, Congreso de Ciencias Económicas, hay distintos congresos, disertaciones, ferias, eventos, y hay todo un mundo y una movida turística ahí. Se reúnen en Buenos Aires, Misiones hizo una presentación con Posadas y con Puerto Iguazú y tenemos material desde ahí también. Una reactivación también, pero nada más para reactivar el sector turístico, ¿no? Y esto que vos decías de no solamente Iguazú, sino que Posadas empieza a ser de alguna manera también la estrella, por así decirlo, del turismo urbano, que hablábamos hace un ratito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos a entrevistar a la representante, la máxima representante en el sector privado del turismo, en la Federación de Agencias, bueno, uno tiene agencias de viajes de los prestadores de servicios turísticos, digamos, que es Margarita Valenti, vamos a hablar con enviados a Puerto Iguazú, en Iguazú ha habido una movida muy grande esta semana y también una charla con los empresarios del sector para ver cómo está la realidad turística en un país, bueno, que tiene una crisis económica que ya todos la sabemos y tiene en el turismo una de sus grandes apuestas para el ingreso de divisas y la movida económica, que impacta en principio positivamente en la provincia de Misiones. Bueno, el otro gran tema es el Travel Sail, esta feria de descuentos para los viajeros que se va a realizar ahora en este mes de agosto. Así es, Marcelo, en la edición 2024 es del 26 de agosto al 1 de septiembre y bueno, se van a ofrecer descuentos hasta el 50% en viajes dentro de Argentina y también hacia otras partes, no fuera de Argentina. Ofertón, hasta el 50% para viajar, es la gran oportunidad. A mitad de precio, y en cuotas, sin duda. Bueno, y esto si bien es una iniciativa de la Federación de Agencias... De una iniciativa privada, digamos. Claro, contó con el apoyo del gobierno nacional y por ello el secretario, el ministro de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, brindó una conferencia de prensa donde comentó un poco los motivos para acompañar esto y también profundizó en detalles y si les parece, lo escuchamos. Gracias por elegir este lugar tan emblemático para hacer esta presentación y darle a conocer a la familia de todo el país la décima edición del Travel Sail con innovación, con nuevas tecnologías, integrando lo que es la industria del turismo a la industria digital, cosa que me parece maravilloso por parte de ustedes, de interpretar los nuevos desafíos que tenemos para llegar al consumidor cada vez en forma más competitiva. La verdad que Andrés y Favit han marcado un camino que nos ha impactado a todos, cuando estuvimos en Puerto Madre y en ese congreso de Agencias de Viajes, maravilloso, en la provincia de Chubut, que el propio gobernador estaba gratamente sorprendido y el entusiasmo, el compromiso que había ahí. Lo que menos podemos hacer, no solamente estar acá con esta presencia, sino apoyando con Janina en todo lo que el sector privado vaya necesitando para cumplir cada uno de los objetivos. Y celebro que esto sea en víspera de una nueva reunión del Consejo Federal de Turismo que encabeza nuestro amigo Valentín y que va a tener una agenda muy intensa, inclusive se prevé que participe el ministro Stusenegger con novedades para el sector de desregulaciones y todo lo que está pasando en la revolución de cielos abiertos. Es muy importante que la familia argentina sepa con precisión lo que es el estando. El otro día tuve oportunidad de acompañar al CEO de Jeff Smart cuando anunciaron inversiones y nueva conectividad dentro de Argentina. Esto es maravilloso, algunos precios realmente impactantes. Entonces es importante que esta oferta se haga conocer y mucho más cuando ha vuelto el crédito a la Argentina, que muchos paquetes turísticos hemos logrado que lo incorporen desde cuotas simples hasta el Banco Nación en las 12 cuotas. Y esto hace más accesible. Y también me contaba recién previo este encuentro Andrés, el entusiasmo que tiene de ver la respuesta al compromiso y la presencia nacional e internacional que va a haber en una nueva edición de la FIT. Para mostrar esta industria a toda la Argentina y al mundo del turismo como país nada más y nada menos invitado. Brasil, estuve con ser su ministro de turismo recientemente en el marco de los Juegos Olímpicos, así que pude percibir por parte de él una gran predisposición, como siempre. Inclusive, se contaba vos la voluntad que tienen de la oficina de la Organización Mundial de Turismo, Río, integrar, que podamos trabajar circuitos complementándonos, como está ocurriendo en el caso de los cruceros, ¿no? Que hemos logrado finalmente una tarifa muy competitiva y lejos de reducir, me refiero a tarifa competitiva en los costos de la hidrovía, que ha llegado a descuentos más del 40% y buques que no pensaban venir acá, tienen. Viene el 16 de diciembre el buque de la MSB Splendid y todo lo que significa cuando un crucero recala un impacto de 4.000 pasajeros. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes hacen, porque sabemos que los pernos te están facilitando que las agencias de viaje puedan facilitar luego algún tramo interno dentro de la Argentina, una escapada a Mendoza o a Iguazú o algún otro lugar. Y esto me parece muy bueno, el tiempo este nos exige que innovemos, que seamos creativos y que nos quedemos con esta actitud que ustedes demuestran, no esperar que el turista venga, sino ir a buscarlo, promover, explicarle de qué se trata. Así que, bueno, muchas gracias y vamos a estar acompañando la convicción que la articulación público-privada está la clave del crecimiento, del desarrollo de este sector, que es Estrategia para la Economía y vamos buscando en este nuevo tiempo en Argentina hacerlo cada vez más competitivo. Y quiero realmente hacer un reconocimiento a Andrés porque al comienzo de la gestión le tocó ahí atravesar un momento que exigía mucha comprensión, mucha grandeza, mucha paciencia para que realmente podamos atravesarlo y con esa actitud constructiva, con ese compromiso que caracteriza a esta gran organización. Como saben muy bien, Gustavo Jani, esta es la agenda que ustedes tienen, está al máximo nivel del gobierno, prueba de ello, que en la última edición de la RUAL, tuvimos una reunión en el propio stand del Ministerio de Economía, con Juan Paso, que es el Secretario de Industria y Comercio, para próximamente incorporar turismo PYME-RIGUE. ¿Qué significa eso? Mecanismo de incentivos de inversión que no fueron alcanzados, obviamente, por el RUAL que aprobó el Congreso, en la ley base, porque las inversiones son más de 200 millones de pesos. Ustedes nos han pedido que trabajemos este tema y estamos avanzando. en función de los aportes que en esa reunión hizo las localizaciones de hoteles que tuvimos presentes. Estamos avanzando también con la reglamentación de una nueva etapa del turismo estudiantil y también espero pronto tener muy buenas noticias para las cadenas de hoteles de todo el país. Estamos en eso. Saludamos entonces a Margarita Valenti, que es la representante de Misiones y de nuestra región en la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Que no nos vemos ni que hablamos. Claro, pero qué gusto. Realmente acá con nuestro equipo, con Ana y con David, trabajando, digamos, en lo que es el análisis del sector turístico, ¿no? Más que para el público, más que para el viajante, estamos hablando para el sector turístico. Y ahí te queremos hacer una primera pregunta vinculado a esto que se viene, el Travel Sale. Contanos un poco qué es lo que han armado y qué es lo que se espera en materia de promociones. Bueno, el Travel Sale ya tiene, ya hemos hecho la novena edición. Esta es la décima, que se va a desarrollar del 26 de agosto al 1 de septiembre. En las anteriores llegamos a más o menos 260 empresas que han participado y con mucho éxito. Es un evento, marca recitada de FAERICS, de la Federación Argentina, de asociaciones de empresas de viajes. Que integran ahí todas las distintas entidades que nuclean a los distintos tipos de actividades turísticas, digamos, ¿no? Así que, bueno, el Travel Sale realmente es un éxito. La gente está, nos manifiesta, digamos, el interés de participar y los pasajeros me están esperando este evento una vez más. Y, bueno, es una viviera, es una viviera de todos nuestros productos turísticos, no solamente del país, sino del resto del mundo. Así que es una muy buena oportunidad para adquirir todo tipo de servicios turísticos a través del Travel Sale. ¿Qué tiene que hacer una empresa que brinda servicios turísticos en misiones para sumarse a esto, digamos? Bueno, ya la inscripción, el registro de inscripciones ya está cerrado. Así que, bueno, aquellas que se han registrado, ya lógicamente van a poder participar. Fundamentalmente, las empresas mayoristas de misiones, sobre todo las que están concentradas en Iguazú, preferentemente participan a través de las agencias de viaje, digamos, inscritas en el Travel Sale de todo el país, ¿no? Que son muchas empresas, no solamente agencias de viaje, sino otras grandes mayoristas que trabajan en nuestros productos turísticos en misiones. ¿Qué tal, Margarita? David te saluda. Quería preguntar, se ha hecho una comparación del Travel Sale con por ahí lo que fue el previaje, pero esto va a ser un programa más corto, va a ser durante menos días, y también me gustaría que me cuentes qué beneficio va a tener para el turista, y qué beneficio puede llegar a tener para los empresarios. No, eso no tiene nada que ver con el previaje, ¿no es cierto? El previaje fue un programa nacional que se instrumentó para promocionar y fundir todos nuestros servicios turísticos dentro de la Argentina, ¿no es cierto? De tal forma que las agencias de viajes de todo el país podíamos vender servicios turísticos dentro del país, y los pasajeros nos compraban a nosotros y a través nuestro obtenían beneficios, ¿no es cierto?, de rente sobre los servicios que adquirían. El Travel Sale es una plataforma mediante la cual todos podemos ingresar y adquirir servicios no solamente dentro de Argentina, sino servicios fuera del país. Claro, claro. El previaje es diferente. Hace poco nuestro presidente hizo el lanzamiento junto al secretario de Turismo de la Nación, porque siempre nosotros tenemos un trabajo conjunto anteriormente con el Ministerio, hoy Secretaría de Turismo, y bueno, con todas las entidades que nuclean en el sector turístico, ¿no? Este es un trabajo que hacemos en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo, con la Federación de Turismo, también con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la cual yo integro la Comisión Nacional de Turismo desde el día 1. En fin, somos varias entidades que nuclean a todos los empresarios en el sector turístico que tratamos de trabajar en conjunto desde hace mucho tiempo. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bueno, dos preguntas. En realidad, la primera es, bueno, ¿cuáles son las principales tendencias que se están observando en cuanto a los viajes? Hablamos mucho siempre de la palabra experiencias de hace unos años en el sector del turismo. Y la otra que por ahí también está bueno empezar a contar un poquito esta conjunción también que se está dando en el Travel Sale, pero ya da hace un tiempo, de ocupar o la tecnología al servicio del turismo, ¿no es cierto también? Totalmente. El Travel Sale es un gran ejemplo, ¿no? Porque es justamente lo que, como yo decía, es una librera, como decimos desde el país, que es una librera para mostrar todos los servicios turísticos que podemos ofrecer fundamentalmente en nuestro país, lógico. Pero esta tecnología nos permite acceder y acceder a nosotros como empresa y a los pasajeros es una posibilidad más que tienen de recibir su servicio. Bien. Te quiero preguntar también cómo está la realidad del mercado turístico hoy. La Argentina atraviesa una crisis económica que no empezó ahora, pero que se ha profundizado en los últimos meses. Y cómo está impactando esto en el turismo. Por un lado en el turismo receptivo y en el turismo emisivo. Y después te quiero preguntar concretamente con qué hace el viajante misionero, digamos, ¿no? Pero contanos un poquito la realidad del sector, cómo está. Bueno, en general, lógicamente que todos estamos haciendo todo lo posible para seguir trabajando y adecuarnos a estos momentos difíciles que estamos viviendo. Lógicamente que hemos tenido una baja en la Argentina, sobre todo en el turismo receptivo. No solamente el ingreso de turistas del extranjero, sino el mismo turismo interno ha tenido una baja, no digo sustancial, pero la venta, bueno, la hemos podido comprobar en las vacaciones de julio, ¿cierto? Que tuvimos solamente emisiones, calculo yo un 80 y pico por ciento de ocupación hotelera. Pero también tenemos que saber que hoy el turismo se desarrolla de una infinidad de maneras, de formas. Y tenemos entendido que, por ejemplo, en el caso de emisiones, ha llegado mucha gente del interior del país en sus propios vehículos, digamos, ¿no? Dado que hemos tenido un incremento importante en las tarifas aéreas. Claro, claro. Estamos caros en dólares, ¿no? En dólares es como decimos. Que estamos caros en dólares, digamos, comparado con... Estamos caros en dólares, sí, estamos caros en dólares, ¿no? Ha disminuido el turismo extranjero notablemente. Por supuesto que siempre hay gente de Brasil que viene. Tenemos actualmente un ingreso importante para esta época, digamos, de brasileros. Los uruguayos siempre llegan a nuestra provincia, a nuestro país. Fundamentalmente a los lugares y a los vecinos turísticos más importantes, como Iguazú, a El Ocho, a El Ocho, a El Ocho. Y, bueno, también los chilenos. Aunque últimamente somos más argentinos, es decir, que llegamos a Chile que esos en nuestro país, ¿no? Y ahí te quiero preguntar, ¿cuáles son las dos o tres medidas que piden desde FAEBIT? ¿Qué se puede hacer, digamos, para mejorar esta situación? ¿O qué le piden al Gobierno Nacional? Bueno, nosotros, lógicamente, que después, ante la derogación de la ley nacional, que databa de 1972, que regía a nuestras empresas, fundamentalmente, hemos trabajado muchísimo en la restauración del Registro Nacional de Agencias de Viajes, que nos delegó el Ministerio. Y, bueno, a partir de ahí, digamos que estamos difundiendo, ¿no es cierto?, no solamente los servicios, sino las formas en que nosotros nos adaptamos a esta nueva instancia política y gubernamental. Así que, bueno, estamos haciendo todo lo posible. Por suerte, el Registro Nacional de Agencias de Viajes ha sido muy bien considerado por todas las empresas de viajes que ya estaban inscritas. Y las nuevas ya lo están haciendo, las que quieran sumarse ya lo están haciendo, en función, digamos, de las posibilidades que tienen, porque, lógicamente, que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder integrar el Registro Nacional. Y esto es muy importante, porque no solamente a través de nuestra federación del Registro Nacional, del cual yo también integro el Consejo Consultivo, podemos defender los derechos de todos los que estamos en el sector turístico, especialmente en las empresas de viajes, sino también de los pasajeros. O sea, este registro no solamente es para tener un control de calidad, digamos, en los servicios que nosotros lidiamos, sino que estos lleguen bien a los pasajeros, ¿no? Margarita, ¿cómo percibís el concepto por ahí de turismo de naturaleza, teniendo en cuenta que Misiones es un destino por excelencia, ¿no?, de naturaleza, sobre todo después de la pandemia, un concepto que se ha instalado en el turismo con más fuerza, ¿no? Bueno, sí, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, hoy por hoy también el turismo religioso está desarrollado no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Hay muchas entidades, de las cuales yo también integro a la Comisión Nacional, que trabajan arduamente en la instauración de este nuevo, digamos, segmento del turismo, y bueno, y haciendo todo lo posible para que eso se propague, para que se entienda lo que se está haciendo. Y el turismo, no solamente el turismo al cual vos refieres de naturaleza, del cual nosotros hacemos gala de todos nuestros maravillosos destinos, el turismo de aventura también, sino el turismo urbano. En este sentido, desde la Comisión Nacional de CAME, de turismo de CAME, estamos trabajando el turismo urbano, que también tiene una gran difusión en todo el mundo. Y bueno, tenemos una ciudad como Buenos Aires, como Córdoba, Mendoza, que son ciudades preciosas, Mar del Plata, en fin, hay muchas de ellas que siempre han trabajado y que en este momento, lógicamente, que tratamos de incentivar todo aquello que las promocione. Bien. Margarita, como siempre, un gran gusto hablar con vos, con este conocimiento que tenés. Y hay todo un nuevo esquema jurídico en el mundo del turismo, a partir del Gobierno Nacional, con las regulaciones, políticas de cielos abiertos, desregulación en el área de la prestación de los servicios turísticos, que vamos a seguir conversando con vos justamente para que el sector esté actualizado. Así que, realmente, gracias por estos minutos. Bueno, gracias por convocarme. Cuéntenme conmigo. La verdad que estamos con mucho trabajo en estos días, pero cuando quieran y con tiempo, puedo organizarme para ir a visitarlos. Y, bueno, realmente, el espectro del turismo es amplísimo y, lógicamente, que nosotros estamos trabajando junto a la Secretaría de Turismo de la Nación en el tema de los cielos abiertos, porque, bueno, no es cuestión nomás de propagar el tema y de promocionar los cielos abiertos, sino que nosotros tenemos que estar en condiciones para poder desarrollar esa nueva distancia. Nosotros tenemos que tener los aeropuertos. Hoy por hoy, no más, tenemos los aeropuertos que no son insuficientes para elbergar a todas las máquinas, que vuelan nuestros cielos y los que vienen de afuera. Y, bueno, en fin, hay toda una problemática a solucionar y en eso se está trabajando también. Margarita, muchas gracias. Bueno, cariño para ustedes y para toda la audiencia y para ustedes. Ya volvemos. Bueno, muy importante la presencia de esta científica en Puerto Iguazú, porque más allá del valor lógico del cuidado de la naturaleza y el medio ambiente en la provincia de Misiones y en el mundo entero suma mucho para el turismo y puntualmente en una provincia como la nuestra, tan rica naturaleza y donde es el principal atractivo, ¿no? Carina, ayer también tuviste la posibilidad de conversar con empresarios del sector turístico, que, bueno, contaron un poquito cómo viene la reactivación del sector, el Travel Say. Contanos un poquito acerca de eso. Ana, ¿cómo estás? Y bien, como lo decías, estuvimos hablando ayer con varios empresarios también aquí en Puerto Iguazú. Aprovechamos el día de cito. Y estoy hablando con Patricia Durán Bata, quien es justamente, tiene una amplia trayectoria en la Nación de Misiones y Turísticos aquí en Puerto Iguazú y también en la República Centina. Ella nos hizo un balance de lo que fue la temporada de invierno y también nos dijo algo al respecto del Travel Say que viene a fines de agosto. ¿Le escuchamos lo que nos contaba? Desde el 15 de, en realidad, empezó las vacaciones de Buenos Aires, el 15 de julio, hasta el fin de mes, fue unas excelentes vacaciones. Podemos decir que tuvimos un movimiento bastante importante, la hotelería, las agencias de viajes, los restaurantes, sumado a que los brasileros también, obviamente, en esta zona, al ser frontera, se sumaron. Fue un movimiento bastante interesante y ahora empezaron a moverse los eventos. Obviamente, para nosotros es una etapa intermedia, agosto, como siempre. En septiembre lo mismo y a partir de octubre empieza la alta temporada de extranjeros. Así que los vuelos vienen con muy buena ocupación. Queremos mayor conectividad. Siempre estamos luchando de que estemos más conectados al país y, por supuesto, más conectados con el mundo. Bueno, y ahora a fines de agosto viene lo que es el Travel Sale, que vienen todas estas promociones. ¿Ves que esto incentiva al turismo, que el turista nacional se pueda acercar y aprovechar por ahí los descuentos que se dan durante estos días? Por supuesto, es un gran incentivo para todo el mes de septiembre y fines de agosto. Es fundamental que, como siempre, todos los empresarios aporten su parte, al igual que la provincia, como siempre lo hacen, y que sea la mayor atractiva opción para todos los turistas y opten por nuestro destino misiones. Así has mencionado hace un ratito con respecto a los eventos. Y uno de esos eventos que suelen ser masivos fue ocupado en este salón, que fue inaugurado hace seis meses aproximadamente y que ya convocó a gran cantidad de personas que han llegado, tanto de pisiones como del resto de la provincia y también de la zona aquí de frontera. ¿Vos creés que estos eventos también se masifican más y traen más turismo? Para atraer el turismo de eventos hay que hacer un trabajo enorme y de hecho la provincia lo hace y cada uno de los privados, inclusive los dueños de este evento. Viajamos mucho, seducimos mucho, porque no solamente es el lugar donde se hace, que es la infraestructura, que es una inversión bastante importante, sino, bueno, en el día de hoy la charla que dimos, hacia dónde va Misiones, hacia la sostenibilidad. El mundo está buscando eventos sostenibles, no es un tema menor, sino un tema en el cual nos estamos ocupando hace muchos años, la parte pública y privada, y creo que ese es un gran salto, más allá de captar el evento, qué tipo de eventos tenemos. Y para eso tiene que haber una transversalidad en lo que se ofrece. Hablas de tipo de eventos y esto de Jane y la visita, que es tan importante para la biodiversidad, también es un impulso tanto para los vecinos como para los empresarios. Totalmente, es una forma de conciencia enorme, porque este impacto del día de hoy tiene un impacto no solamente de los presentes, sino la repercusión que va a tener en toda la provincia, en la nación, y obviamente en el mundo, porque es lo que se viene, lo que ya está hace muchos años, y es la conservación, el medioambientalismo, la parte, digamos, del medioambiente, la parte social, y sobre todo en la parte de la economía regional, que es lo que uno puede ayudar. Bueno, después de Patricia Donamata, también estuvimos hablando con Sergio Ábalo, quien es director de CT Group, y el propietario del salón donde se realizó la charla con Jane ayer por las tardes, y nos habló también un poco con respecto al Transay, lo mismo que Gabriel Sariña, quien es gerente del Hotel Merit. Escuchemos lo que nos cantaban cada uno de estos gerentes con respecto justamente al Transay, y a lo que fue la temporada de invierno aquí en Puerto Iguacu. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? Sabemos que hace muy poco se inauguró el salón CA Agui, ¿sí? ¿Y cuáles son las proyecciones? Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Y la verdad que fue una buena temporada de vacaciones. La temporada baja fue difícil, pero la temporada de vacaciones levantó, venía mal, y la verdad que en el día a día mejoró bastante. Así que bueno, terminamos una, no podemos decir una excelente, pero fue buena, fue muy buena, digamos. Bueno, también estamos terminando un evento aquí en este salón tan lindo que nosotros lo vimos casi como nacer desde Misiones Online, porque nos mostraste cuándo se estaba construyendo, cuándo se inauguró, y bueno, ahora ya pasó un tiempo. ¿Cuántos meses? Y fueron, se inauguró en diciembre, así que ya ocho o nueve meses, y sí, tuvimos varios eventos, ya tuvimos varios de todo tipo y clases, o sea, tuvimos cosas sociales, también comerciales, así que, o como esto, una presentación de una persona y una celebridad, así que estamos muy contentos, porque se va adaptando el salón a diversas formas y formatos, y la verdad que la gente lo ve y lo valora mucho, así que estamos muy contentos. ¿Podemos decir que el puerto Iguazú se está apropiando de Caguí? Sí, por supuesto, nos sentimos muy locales, así que hace tantos años que estamos acá en el destino, y la verdad que yo mismo me siento muy misionero, y me gusta mucho estar acá, y tengo muchos amigos, y me siento muy cómodo. Bueno, ¿y han recibido pedidos ya de reservas de eventos internacionales, como para poder decir que sí, que se va a venir algún evento de algunos profesionales aquí en este salón? Sí, tuvimos, ahora justo teníamos una presentación de una automotriz, que lamentablemente no se hizo, era para Argentina y Brasil, pero dividieron, era una presentación de una camioneta, y la camioneta terminó siendo que en Brasil se hizo diferente a en Argentina y se dejó de hacer, la verdad, pero eso hubiera sido algo muy importante, porque era para 2.500 personas, así que iba a ser algo muy bueno. Y ahora hay otros, hay de laboratorios, hay laboratorios internacionales, la verdad que tener tres aeropuertos tan cercanos hace que sea algo muy internacional, sobre todo algo para Sudamérica muy bueno, con gente que viene desde Uruguay, con gente que viene de Perú, de Chile, más Argentina, Brasil y Paraguay. Así que tenemos mucha, suponemos que va a ser algo muy bueno y que esto también tiene todo un proceso, ¿no? O sea, no es algo tan rápido, pero tenemos muchos pedidos, muchas cotizaciones, habrá que llevarlas a cabo. Buenísimo es eso. Y bueno, una última pregunta, a fines de agosto se viene lo que es el Travel Sail. ¿Esto empuja al turista a visitar la región? ¿Cómo afecta o cómo, mejor dicho, impacta aquí en la zona este tipo de eventos? Bueno, justo yo estuve en Meetup, que ahí compartí con varios amigos, agentes de viaje sobre todo, que estaban bastante fusivos. Los hoteleros estamos un poco en eso esperando y esperanzados, obviamente. No es como los otros programas que hubo en años anteriores, pero la verdad es que esperamos que sea bueno. O sea, cada vez que hay descuentos, cada vez que hay cuotas para que los argentinos puedan viajar y puedan visitar las cataratas o cualquier otro lugar del país, lo hacen. Así que esperamos que así se dé en esta ocasión. Bueno, el FALS va a estar en el Travel, o sea, vamos a buscarlo en el Travel 6. ¿Podés adelantar alguna promoción que vayan a tener? Sí, a ver, sí, 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 vamos a estar. Ya estamos anotados. Estábamos nosotros ya trabajando con un 4x3. Estábamos con descuentos. Estábamos con 12 cuotas sin intereses. La verdad que sí, nos sumamos a todo eso, porque también es eso. Vemos que también Aerolíneas está saliendo a vender en 12 cuotas. Y creo que eso es lo que más significativo es para la venta en este momento. El hotel de la categoría dentro del destino Iguazú es, creo que es el mejor de su categoría, que es un 3 estrellas, ¿no? Con piscina, como verán, este espacio que es muy lindo, restaurante y 87 habitaciones. Dentro de la categoría es el mejor del destino que hay acá en Iguazú, ¿no? Es un hotel pensado, tanto para familias, con niños. Tenemos una plaza blanda para niños también, viajes de parejas, también segmento corporativo, que viene gente que viene por trabajo y se aloja. Lo pensamos para diversidad. ¿Qué otras prestaciones hay dentro del hotel? Alojamiento y restaurante. Y servicio de bar, que es de las 11 hasta las 23 horas, que está la cocina abierta. Para el restaurante, ¿es necesario ser huésped del hotel o se puede venir a almorzar o cenar en el restaurante? No, en absoluto. Pueden ir cualquier persona de afuera, de Iguazú, de donde sea, de hecho vienen, pero principalmente el 90% son los huéspedes. ¿Y cómo están viviendo esta temporada, que por ahí suele ser un poquito más baja? Realmente la vacación de invierno para nosotros fue fantástica. Tuvimos un julio espectacular, con una ocupación alta. Agosto también es bueno. Y las perspectivas de este segundo semestre son muy buenas. Perfecto. Y también otra cuestión que tiene que ver con el turismo, esto del Travel Sail, que se va a lanzar a fines del mes de agosto. ¿Cómo ustedes ven que impacta para el turismo y principalmente para el hotel de ustedes? Nosotros vamos a participar, como siempre participamos en ese tipo de acciones, y vamos a participar, tanto en Buenos Aires, con la Casa de Misiones. La semana que viene tenemos una presentación contra el SEI, y vamos a participar en donde nos convoquen, vamos a participar. Suponemos que debería dar resultado, pero bueno, lo evaluaremos después. Pero creo que tenemos que participar de estas acciones que siempre son buenas. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta del hotel por ahí, si nos podés adelantar un poquito para este Travel? Vamos a salir con una promoción con importantes descuentos, y seguramente algunas noches de regalo. Perfecto. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por recibirnos, y por contarnos un poquito de las prestaciones, que tampoco nos hiciste mención la vista que se tiene desde aquí, desde la pileta. Ah, bueno, bien, en esta vista lo que es, es fantástico. Dicen que eso es Brasil y Paraguay. Pero bueno, está muy bueno. Lo que pasa es que estamos en una zona muy residencial, que no hay viviendas ni edificios altos, con lo cual tenemos esa ventaja, ¿no? Que vemos mucho verde y estas vistas impresionantes. Y también mucha naturaleza. Eso es fantástico. Bueno, un evento que ha ocurrido en estos días ha sido el Meetup en Buenos Aires. Sí, así es. Y estuvo la provincia de Misiones con un stand. Estuvo también la ciudad de Posadas, y estuvo la agencia de Misiones Maravilla, allí promocionando sus servicios y productos. Y Posadas puntualmente se posiciona como sede del turismo de eventos, con una gran infraestructura. Y un detalle que se fue a promocionar allí, es por ejemplo el centro de conocimiento, el centro de convenciones de la ciudad de Posadas, que es muy moderno, que tiene instalaciones muy cómodas. Y se fue a mostrar eso como posibilidad para albergar distintos eventos. Tiene espacio para hacer grandes eventos en términos tecnológicos, en términos tradicionales. Ahí se hacía la feria forestal, es decir, que tiene galpones gigantes, tiene un centro de sala de reuniones, sala de lírica, es decir, puede hacer eventos musicales, puede hacer todo tipo de eventos allí, y tiene linemans más grande. Eso iba a decir también, aparte del entretenimiento, sin duda. Sí, sin duda. Muy preparado para recibir este tipo de eventos. Por eso, además de participar el ministro de turismo de la provincia, José María Rúa, también estuvo la presidenta del centro de conocimiento, quien es Claudia Gauto, allí en Buenos Aires, en este Meetup 2024. Si les parece, vamos a escuchar lo que comentaban. Dale. Bueno, estamos acá en Meetup 2024, en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires, con todo el equipo de turismo, sector público, sector privado, los buró, todos promocionando la provincia, tratando de captar la mayor cantidad de eventos, de congresos, de convenciones. Buscamos con esto, de que todo este sector MAIS, todo este sector de turismo, de reuniones, fortalezca lo que son las distintas temporadas bajas en la provincia, para que podamos, de esa manera, tener una regularidad en toda la actividad turística durante todo el año en la provincia de Misiones. Misiones es turismo todo el año, Misiones tiene la posibilidad de atraer a una gran cantidad de turistas durante todo el año, en todos los meses, en todas las estaciones. Eso, bueno, es un activo muy, pero muy importante a la hora de poder traccionar algún evento, evento deportivo, eventos culturales, eventos empresariales. Y bueno, hoy todo el equipo de turismo trabajando para captar la mayor cantidad de eventos posibles, y de esta manera, cada vez fortalecer más el turismo, cada vez fortalecer más el destino, y por supuesto, seguir generando esta cadena de valor y de empleo que tiene la provincia de Misiones a través de la actividad turística. Sí, vinimos a presentar todas las actividades, prestaciones y espacios de los que dispone el Parque del Conocimiento dentro de lo que es el destino Posadas. La verdad que en este encuentro es un encuentro sumamente importante de organizadores de eventos porque creemos que el Parque del Conocimiento tiene infraestructura, actividades, ubicación estratégica que lo hacen muy muy interesante para todo lo que es el turismo de eventos y reuniones, conversando también bastante con la gente de Aoca, articulando acciones y bueno, buscando siempre que el Parque del Conocimiento se posicione como un lugar de generación de turismo para la provincia de Misiones. Hoy lo que presentamos puntualmente fue el centro de convenciones, el teatro de prosa y el teatro lírico pero a raíz justamente de esa presentación surgen otras posibilidades de integrar a la biblioteca, de integrar al cine, de integrar al observatorio siempre en lo que es la realización de eventos inclusive vincularlo con lo que se haga en Iguazú que era lo que estábamos trabajando recién así que bueno, mostrando en un lugar como este como desde el parque podemos contribuir al turismo misionero. La verdad que para nosotros es un ícono poder tener a Jane en este año tan significativo, es una persona con muchísima trayectoria, es su séptima visita a nuestro país pero la primera vez a la provincia de Misiones sin duda era un pendiente que teníamos en la organización de la agenda por la relevancia en biodiversidad que tiene la provincia de Misiones porque hay problemáticas que se están trabajando también en toda esta zona de triple frontera que Jane está muy preocupada y que quiere justamente levantar su voz como es el tráfico de vidas silvestres, la pérdida de biodiversidad, la conservación también de la mata atlántica, así que estamos muy felices y trabajando para poder enlazar con otras organizaciones que trabajan en conservación en la región y poder juntos cumplir objetivos. En Instituto Jane Goodall existe en Argentina hace más de 10 años con bastante fuerza en la provincia de Buenos Aires pero hay también en el marco del programa educativo global Traices y Brotes o San Junts varios grupos que trabajan en la provincia de Misiones con distintos proyectos. Como Jane contaba más temprano el programa incentiva a que los jóvenes y no tan jóvenes familias grupos comunitarios trabajen en proyectos socioambientales en territorio según sus objetivos y de esta manera pueden ayudar y entender que todas las personas tenemos un rol y que podemos cambiar la realidad en la que vivimos. Es promover de una manera positiva la esperanza para entrar en acción y poder juntos conservar la biodiversidad. En la conferencia el espíritu es justamente contar su historia contar como una joven que tenía un sueño que era justamente poder trabajar con animales escribir libros pudo hacer su sueño realidad con mucha perseverancia con mucho compromiso como ella siempre dice el mensaje en estos 90 años que quiere transmitir es que podemos si queremos que hay que trabajar duro que hay que respetar a los demás y poder de esa manera cumplir nuestros sueños y poder aportar un mundo más justo y más sano para todos. Los primates son para Jane o Jane para los primates hay un vínculo que va a estar siempre pero como esta mañana decía también es su oportunidad porque le preocupan y está trabajando por toda la biodiversidad por todos los animales y también por otros grupos taxonómicos que no son tan conocidos así que si bien ella se especializó en primatología con grandes primates su trabajo ha sido mucho más transversal y trabaja justamente en la conservación holística de la biodiversidad. En Argentina en cuanto a los chimpancés el trabajo estuvo muy enfocado a chimpancés mantenidos bajo cuidado humano hay un programa que se creó en 1984 que se llama Chimpanzó y que sirvió también toda esa base de registro más comportamental etológico clásico para poder extrapolar resultados para el estudio de primates en distintos ambientes Jane también fue una pionera en trabajar con otras organizaciones en todo lo que tiene que ver con animales que eran víctimas de experimentación y también de estas formas generaron alianzas para poder promover mejores condiciones y terminar con la experimentación de primates en muchos lugares del mundo. Bueno, realmente mucho material para el sector turístico de nuestra provincia y no solo de nuestra provincia con el travel sale el resguardo de la biodiversidad el análisis del sector de los empresarios y el resumen de lo que ha pasado en el MISTAP grandes desafíos en turismo. Sí, desafíos y oportunidades sin duda en un momento como lo mencionabas hace un rato de adversidad económica para el país esta industria sin chimeneas sin duda va a ser una oportunidad importante de la Argentina para el ingreso de divisas sobre todo y bueno y la recuperación económica. Y muchas expectativas ¿no? Entré a la página del Travel Sale hace unos días y ya está el botoncito de quedan tantos días o faltan tantas horas para activarse y empezar a poder adquirir esas ofertas del 50% ¿no? Mucha expectativa. Después de la pandemia me da la impresión de que mucha gente la que tiene la capacidad de generar algún ahorro destina mucho de ese ahorro a viajar ¿no? En este momento y el misionero viaja mucho el primer viaje que hace intenta hacerlo siempre primero a Brasil digamos pero después donde puede ser un viaje un poquito más caro al Caribe y a Europa en este momento hay tours de misioneros en Europa llevados por distintas agencias digamos ¿no? Claro. Imagínate lo que va a hacer ahora con el Travel Sale Sí, sin dudas sin dudas Bueno nos encontramos la semana que viene Dale Hasta la semana que viene Chau 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 Gracias por ver el video.